A un mes del asesinato de su pareja, la actriz Saris Cid envió un mensaje conmovedor para Isaías Gómez, quien murió en San Miguel de Allende, Guanajuato. A un mes del asesinato de su pareja, la actriz Saris Cid envió un mensaje conmovedor para Isaías Gómez, Guanajuato. A un mes del asesinato de su pareja, la actriz Saris Cid envió un mensaje conmovedor para Isaías Gómez, Guanajuato. A un mes del asesinato de su pareja, Cid declaró que el también empresario era un hombre maravilloso, el hombre más trabajador, el mejor esposo, el mejor papá, el mejor hijo. A un mes del asesinato de su pareja, la actriz Saris Cid envió un mensaje conmovedor para Isaías Gómez. A un mes del asesinato de su pareja, la actriz Saris Cid envió un mensaje conmovedor para Isaías Gómez. A un mes del asesinato de su pareja, la actriz Saris Cid envió un mensaje conmovedor para Isaías Gómez. Y a Saris Cid tomados de la mano y sonriendo, en una playa, y está acompañada del texto. Hasta pronto amor mío te amo con todo mi corazón ahora si ya estás en el cielo con Dios y todos los arcángeles y ángeles con la Virgen y en paz. Desde el asesinato de Gómez, la actriz recuerda constantemente a su marido con fotografías, y mensajes que demuestran el amor que le tenía y con los cuales honra su memoria. Todos están leyendo, video. Ingrid Coronado hace impactante anuncio que cambiará su futuro Talía vuelve a hacerse viral, ahora por usar este polémico atuendo de una broma a una tradición, 5 cameos de Stan Lee a video. Rescatan a perro atrapado en el hielo.